Ya chiquillos queridos, estamos instalados, fuimos a comprar con mi amigo Pepe y con la Marlene fruta, la tenemos congelada, la teníamos congelada de antes porque necesitábamos que se alcanzara a congelar, pero lo que vamos a hacer hoy día, niños queridos, es helado, pero lo bueno de este helado es que como tiene solamente fruta, prácticamente vale como fruta y no como helado. Lo importante es que tiene que ser fruta carnosa, por lo tanto no sirve la pera, no sirve la manzana, sirven los mangos, sirven los duraznos, sirven los damascos, la chirimoya, la lúcuma, te morís como que ande rico. Aquí tengo plátano congelado, ya, pónganme ahí cada uno me pone un, solamente plátano primero, aunque vamos a hacer el helado básico, el helado base que es plátano. Y si uno congela por ejemplo el yogur natural, el cubeta también lo puedes hacer. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a, en una procesadora y solamente voy a hacer esto. Voy a hacer esto un par de minutos, miren lo que va a ir pasando. No solamente se va moliendo, va a quedar con la misma textura que el helado. Es casi como un helado de casata. Miren, vamos a ir mostrando el proceso. Esta fruta que está congelada se va a ir moliendo y mezclando y va a quedar con la misma textura que un helado de una casata. Y con el dulzor maravilloso además, si es que la gente no se roba los plátanos, sí. El helado que viene en casquita. Miren. Miren cómo se va formando el helado abajo, ¿lo ven? Es como magia, ¿o no? Yo encuentro que es como magia esto. Ya se va a volver, miren. Empezó el proceso. ¡Un tornado! Es como un tornado, como un aluvión. ¡Un tornado! Pero lo maravilloso de este tornado es que cuando se termine, va a estar convertido en helado de plátano. Huele a plátano. Huele a plátano, sabe a plátano y mira la textura maravillosa que tiene. Entonces les voy a ir sirviendo porque yo quiero que ustedes vayan probando. Es como plátano. Miren. La mía en esa taza, la mía en esa taza. Miren la textura, pero todavía no se lo coman porque les voy a enseñar a hacer una salsa de chocolate que es que se muere lo rica que es. Creo que no lo vamos a comer la mimenta. ¿Tú crees? Pero podemos ir probando a poquititos. Que esta salsa les va a gustar tanto, tanto, tanto que vale la pena. Que vale la pena la espera. Esa es la taza de la señora Pochi, su taza personal. ¿Verdad? Vayan probándolo. Ya lo probé. ¿Qué tal? Sal a plátano. Helado de plátano, ¿verdad? Sal a plátano helado. A plátano helado o helado de plátano que vendría siendo lo mismo. Entonces, ¿rico? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una mezcla. Vamos a hacer helado de plátano mezclado con berries. Yo puedo también ayudar. Vamos a poner estos berries congelados. ¿Les gustan los berries? Sí, son muy... Hace mucho tiempo que no comemos. ¿En serio? Sí. ¿No comes frutillas tú? En yunbel, en yunbel, íbamos a hacer mermelada, pero yo en vez de hacerme mermelada me las comía. Yo fui la única que... Se fueron a buscar muras. Y se las comieron en vez de hacerme mermelada. Yo era la única que las hacía para la mamá y el papá. Miren, vamos a hacer una salsa de chocolate súper simple que al entrar en el contacto con el helado se va a poner dura, como esa típica cobertura. Entonces vamos a mezclar aceite de coco. Esto es aceite de coco que sabe a coco. Vamos a poner un poco de azúcar de coco que sabe a... Coco. Y vamos a poner cacao que sabe a... Coco. No, pues ¿cómo va a saber a coco? A chocolate. Sabe a chocolate. A coco, a cacao. A ver cómo quedó. ¡Ay, qué rico! Va a quedar como una salsa de chocolate, espérenme. Sí. Ya, vamos a dejar la salsa ahí y vamos a hacer esta otra versión del helado. Se ve más borado, se ve como fucsia. Se ve más borado. Ahora viene la bola, viene la bola gigante. ¿Por qué Martín me va a levantar el plato? Sí, así, agachadito. No, estaba viendo cómo quedaba por abajo. Qué divertido. Ya, miren cómo queda esto. Miren el color y la textura. ¡Qué rico! Es lo más fácil del mundo. Es rosa y sabe a fresa. Y exactamente, ya. Vamos a ir poniendo entonces en su taza personal. Oye, en probar primero. ¡Es doble! Por supuesto que si alguien quiere le puede poner, lo puede endulzar con unas gotitas de stevia, le puede poner lo que quiera, pero en el fondo tenemos un súper helado. A ver. Que tiene textura de helado. Tiene forma de helado y tiene sabor a fruta. Ya, y nos falta la salsa de chocolate. ¡Chan! A mí primero, chocan. Siento la delicia en mi boca. Y mira, mira cómo, eso es lo que les quiero mostrar. Queda más duro cuando... Miren cómo el aceite de coco se va enfriando y miren cómo queda. Queda como la típica cobertura cuando te bañan los barquillos cuando no eras chico, que era como soñado lo máximo. A mí me tocó. Y se sienten las como pelotillas del azúcar. ¡Ay, qué rico! Ya en el chocolate mío. También se puede hacer con frutillas. Oye, y si uno quisiera esta salsa de chocolate y la dejaré guardada en un frasco, en algo, para usarla. Sí, la podís tener guardada. Incluso la podís tener congelada en las cubetas. Ya. Y se puede hacer con miel. Mis hijas se la hacen con miel, le ponen aceite de coco y se hacen salsa y le ponen a las frutas, plátanos, a todos. Acá los enanos míos son buenos para la miel. ¿Buenos para la miel también? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está el helado? ¿Rico? ¿Rico? ¿Quién quiere más salsa de chocolate? ¡Yo! 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 ¡Ay, que son buenos para el chocolate en esta familia! ¡Ya voy! No, a mí no le gusta el chocolate. Ya a Pepe, yo le dije a Pepe que le iba a dar. ¡A mí todo! ¿Ves? Nosotros todavía nos queda fruta congelada, nos queda aceite de coco. Vamos a seguir haciéndola, vamos a seguir probando. Pero tengo otras cosas ricas que tenemos que probar. Así que voy a ir a armar y les muestro lo que viene después. No sé por qué pido tanto en el fruto. No sé por qué pido tanto en el fruto.